Hola, habla Martín Alvarado y ahora les quiero dar tanta información de sobre cómo va a estar la marqueta en el año de 2018. Claro que apenas estamos empezando este año, pero ya tienen unos presupuestos más o menos de lo que podemos esperar este año en 2018. Una de las cosas que podemos esperar es que intereses van a subir tantito. Los intereses de las casas van a subir, no bastante, pero sí van a seguir subiendo el presidente Trump. Espera que los intereses van a subir tantito. La marqueta de las casas todavía va a estar apretada diciendo que no va a haber muchas casas de venta, va a haber más demanda que ni casas disponibles de venta. Como ahorita, más gente buscando para comprar casa y la demanda alta, claro. Eso dice que las casas van a seguir subiendo de valor. Depende el área. Tu casa va a subir entre 4 a 6, posiblemente hasta 10% de valor. Eso es bueno para si ya tienes casa, que las casas van a subir de valor más y vas a tener más ganancia en tu casa. Muchas cosas pueden cambiar. Eso es lo que esperamos en 2018. Todo puede cambiar en cualquier momento. Si tienes más preguntas, aquí estamos para ayudarte. Gracias y que tengas buen día.